Bien, hablemos de cosas ingratas. ¿De qué me vas a hablar? ¿De pesca? ¿Me vas a hablar de...? Oh, bueno, lo de pesca también es hoy día, pero le han dado... Esa es una cosa... va a haber una fiesta, pero en la Sociedad Nacional de Pesquería, porque el derecho de pesca que le ha puesto la ministra Rocío Barrios es una limosna, pues le ha bajado... ¿Limosna? Es una limosna. Esa buena gestión de mi tía Cayetana, joven. No sé, yo creo de las... Es mi tía. Son las siete primarmanas, bueno, del oro azul, como le dicen... El oro del anchovete. ¿Verdad, Fernando? Estamos hablando de... Son siete empresas. Hay gente que dice que es el oligopolio perfecto y hay otras personas que dicen que es una de las mejores obras del gobierno de Alán García el haber ordenado a estas siete empresas con la cuota pesquera. El tema es que... El orden está bien. Acá hay que felicitar a las autoridades, claro que en el grupo asesor estuvieron... Estuvo integrado por los asesores de la Sociedad Nacional de Pesquería, que también estuvo mal. Ya, pero ¿cuál es el punto? ¿El canon pesquero? ¿El precio de la cuota? No, es el canon pesquero, lo que tiene que pagar por cada tonelada de pesquera extraída, porque más o menos lo que hemos hecho es otorgarle el mar a siete empresas para que pesquen anchoveta, ojo, es la anchoveta. Estuvo... Se venció porque antes pagaban una cantidad por tasa de pesca y otra cantidad de apoyo a los trabajadores, al fondo pesquero. Ya no va más el apoyo al fondo pesquero, entonces se esperaba desde el año pasado... ¿Y qué va a pasar con el fondo de peso? O sea, ¿qué va a pasar con los pescadores artesanales? Estuvia, están en las AFPS, están en otra serie de beneficios, pero se esperaba que este fondo pesquero subiera, estaba en 3.8 dólares comparado, para no darlo en porcentaje, que está a 1.400, estaba en 0.25%. Y se esperaba que subiera por lo menos cuatro veces a 1% comparado a los rendimientos financieros que tienen las empresas. Sin embargo, cuando salió la primera por esta, le hicieron paro, bullying al anterior ministro, que era el señor Pérez Reyes, y bueno, se chupó, pues. Se chupó, no sacó la norma, ha entrado esta ministra, y bueno, lo ha rebajado a 0.36, que es una cantidad mínima. Se doblaron los pequeros. Se doblaron los pequeros. Buena noticia para ellos, ¿no? Pero ellos tienen retos, por ejemplo, con esta holgura financiera con la que cuentan, deberían tratar de aumentar la producción de conservas, no lo han hecho, la producción de congelados. El congelado necesita cadenes fríos, isolación. Necesita inversión, pero son siete empresas grandes, ¿no? Incluso una de ellas, por ejemplo, que era del grupo Dyer, se vendió una cantidad astronómica a los chinos, ¿no? Ajá. Pero han debido seguir para eso, le dieron, con ese compromiso se dio esa norma, dejándolos a ellos solos para pescar en el mar de grau. Sin embargo, creo que no han cumplido, no han cumplido, porque hicimos un artículo para gato encerrado, y vimos que ninguna de las empresas había cumplido en aumentar su producción de frío. Más billete le da en buen romance, más billete le da en buen romance el tema de la anchoveta y quemarla. Pero tienes que honrar tu compromiso, porque va en beneficio del pueblo que te está dando esta joyería, ¿no? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituars, amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupalas.